El sol no va más El sol no va más Crecen un goce de luz Aguantiza dos y medio Para crucificar el luz El sol no va más Crecen un goce de luz El sol no va más El sol no va más Todo va a volver a placar Los poderos del diluvio Te guardaron el dragón Y el sol no va más Crecen un goce de luz Y el sol no va más Y el sol no va más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!